En menos de un mes el Instituto de Desarrollo Rural del INDER comenzará un estudio situacional en las zonas indígenas para la medición y avalúo de las propiedades en manos de personas no indígenas que se encuentran en estos territorios. A partir del 16 de mayo un grupo de expertos del INDER ingresará a las zonas de Salitre y Cabagra en Buenos Aires de Punta Arenas con la finalidad de iniciar el proceso de censo, medición y posteriormente la elaboración de los avalúos. De esta manera se inicia un procedimiento de recuperación de tierras indígenas que debió realizarse hace 39 años. El estado costarricense tiene una deuda histórica con los pueblos indígenas de aproximadamente 40 años. Estábamos hablando que la ley indígena se aprobó en 1977 y dentro de la misma se le encomendaba al INDER, en aquel momento ITCO, que debía participar en la recuperación de los territorios indígenas, que en este momento son 24. Parte del trabajo que tenía que realizar la institución y que no ha hecho de forma completa era un censo, la delimitación de los territorios y los avalúos correspondientes. Dentro del censo el estudio arrojará quienes son las personas que tendrían la posibilidad de ser indemnizadas y aquellas que no. El proceso inició con el establecimiento al interno del Instituto de Desarrollo Rural de una Comisión de Asuntos Indígenas, con la finalidad de poner en marcha el plan de recuperación. Para el 2016, la autoridad presupuestaria autorizó la contratación de 17 profesionales de diversas ramas como topógrafos, técnicos y abogados para trabajar exclusivamente en la ejecución del plan. En esta administración, de forma conjunta con el Viceministerio de la Presidencia y el Ministerio de Justicia y Paz, hemos iniciado una labor importante para la recuperación de los territorios. El INDER, como institución responsable de lo que es la delimitación y los avalúos, ha planteado un borrador, el primer borrador de un plan nacional de recuperación de los territorios indígenas, que ya fue avalado por ambos ministerios y lo hemos puesto el conocimiento de otras instituciones que ven el tema. El plan consta de tres etapas que se pretenden realizar en los próximos seis años. La primera es la intervención inmediata en los territorios de Salitre y Cabagra, por presentarse en esos lugares una situación más compleja. Este plan nacional de recuperación de territorios indígenas se divide en tres etapas. Cada una de estas etapas es de aproximadamente dos años. En la primera etapa estamos contemplando nueve territorios, dentro de los cuales se encuentran territorios que tienen situaciones particulares en este momento, críticas, como lo son Salitre y Cabagra. Una vez que ya sea aprobado formalmente este plan y sea presentado por el gobierno de la República, nosotros estaríamos ya ingresando en el primer territorio donde se va a hacer el levantamiento de toda esta información. Para iniciar con este proceso se está a la espera de la adquisición de un equipo especial. En este momento lo que estamos es a la espera de un equipo especializado que se debe comprar y también de consultar este plan con las organizaciones que representan al territorio indígena donde vamos a ingresar. Es importante aclarar que no vamos a ingresar solos como funcionarios del INDER, sino que estamos solicitando la participación de al menos cuatro guías territoriales, le hemos llamado, que serían indígenas propios del territorio que acompañarían a nuestros funcionarios en todo el recorrido por las fincas que deben ser analizadas. Las personas que ingresarán a los territorios lo harán con guías territoriales. El INDER designó para la ejecución del plan para este primer año casi 500 millones de colones, entre pago de salarios, viáticos, traslados y compra al equipo técnico especializado, como por ejemplo los sistemas de posicionamiento global.